Hola que tal? Mi canal nuevamente, ahora voy a preparar para mostrarles a ustedes de la forma como yo preparo un caldo de res con guaquillo y chipotle. Espero que les guste la receta y síganme con la preparación. Para este caldo estoy necesitando chamorro de res y costilla de res. Ahorita voy a comenzar a poner los ingredientes en la olla. El agua está tibia, no está caliente aún para que empiece a hervir juntamente con la carne. Entonces voy a empezar a poner lo que he comprado. Lleva bastante carne, pero ya cuando se cocina se hace muy poquita. Ya la carne está previamente lavada. Y le voy a agregar la mitad de una cebolla. Es una cebolla grande, pero la voy a partir también esa mitad a la mitad como lo veo aquí. Este es el sabor del caldo. La cebolla y los ajos. Si tienen una red para poner sus ajos es mucho mejor para que así no se pierdan en el caldo. Y al rato que sirva el caldo no les voy a dar un mal sabor para que les salga un ajo entero. Yo no tengo la red, así es de que lo voy a echar así. Le he echado ocho ajos. Bueno, y ahora sí. Voy a dejar que caliente el agua un poquito antes de que comience a hervir para poderle poner la salsa. Pues mientras mi carne comienza a hervir yo tengo suficiente tiempo para poder pelar las zanahorias y las papas. Les voy a dar una lavada para que estén listas a la hora de que sea necesario echar al caldo. También tengo aquí el pasote. Aquí tengo un manojo de hierbabuena. Va a ser para este rico caldo. Toda esta hierbabuena está creciendo en mi yarda fresca, frequejita. Cuando la necesite de aquí voy a venir a arrancar de mi yarda. Ya comenzó a calentar el agua. De hecho ya quiere comenzar a hervir. Entonces es la hora de que yo le comience a poner la sal. Es aproximadamente unas seis cucharadas. Es que esta es una olla grande. Quiero mostrarles la olla que estoy usando para hacer este caldo. Porque si es mucha carne, son aproximadamente cuatro libras. Entonces le voy a agregar sal a mi gusto. Calculándole que no se vaya a pasar la sal. Ya que yo le agregué la sal, es el tiempo de agregarle los elotes. Ya los lavé y los partí a la mitad. Bueno, como pude partirles. Les voy a echar los elotes. Para que comience a hervir con la carne. Y así el elote tenga tiempo para que se cocine o se ablande bien el elote. Comience a hervir todo junto. En lo que yo estoy preparando la papa y la zanahoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ve que está sacando la espumita de arriba. El mismo hervor lo van haciendo a un lado. Así es de que da oportunidad de quitarle todo, todo, todo esto. Ok, ya estoy listo para ponerle el manojo de pasote y el manojo de hierbabuena al caldo. Ya lo tengo previamente lavado. Así es de que lo voy a agregar a este rico caldito. Y aquí está la hierbabuena. Un manojito y un manojito para que agarre el buen sabor del caldo. Tengo aquí 15 chiles guajillos. Ahorita les voy a quitar la cabecita para desvenarlos. Y tengo 25 chiles morita. Es lo que voy a necesitar. Estos no los tengo que desvenar. Y también voy a ocupar una latita de pasta de jitomate. Chumero face. Ok, para preparar los chiles, para molerlos y echarlos al caldo. En esta ollita tengo aceite. Ya está previamente caliente. No está muy caliente, como que hirviendo. De hecho le voy a bajar un poquito la flama porque no me conviene que esté muy muy caliente. Ya que lo que vamos a hacer ahora es echar chile por chile en el aceite. Ok. Voy a poner... No tengo que dejar mucho tiempo el chile. Sino que solamente le voy a dar como que una pasadita. Así para que se medio tueste. Pero no que se queme porque si no se va a amargar el caldo. Luego, luego toma otro color. Si pueden apreciar el color que ha tomado el chile guajillo. Y así voy a hacer con todos los chiles. Los 15 chiles que necesito para el caldo. Ok, este es el segundo. Agarra inmediatamente otro color. Como podrán ver. Si está muy caliente el aceite. Les recomiendo que le bajen para que el chile no se les queme. Después de que saqué los chiles guajillo. Ahora voy a echar los chiles morita. Ya le bajé la flama a estos chiles porque son bien delicados. Entonces si estos chiles se pasan, saben amargos. Así es de que voy a dejar un poquito. Nada más que como que se inflen en el aceite. Y luego, luego los voy a sacar. Miren, ya empezaron a inflar. Cuando yo veo que empezaron a inflar. Inmediatamente los empiezo a sacar. Nada más es una pasadita lo que se les tiene que dar. Para que agarren el sabor como ahumado. Ok, ya tengo en mi licuadora la latita de jitomate en pasta. Ya se lo puse. Ahora le voy a echar 10 ajos. Y después de los 10 ajos, le voy a poner la otra mitad de la cebolla. De la cebolla entera que tenía. Recuerden que le había echado la mitad del caldo. Pues esta es la otra mitad. Y puse los chiles en agua. A que se remojaran un rato. Aquí los tengo. Los chiles guajillo y los chiles morita. Ahora lo voy a agregar a las licuadoras. Y de esta misma agua le voy a agregar para que ahorita muela. Ok, ya molí entonces el chile y ahorita ya lo voy a colar. Voy a agregar la zanahoria y la papa para que empiece a hervir hasta que estén en su punto. Ustedes también le pueden agregar la verdura que gusten. Por ejemplo, le pueden echar calabacitas, el repollo para este caldo. Pero en este caso yo no lo tengo. Así es de que solamente me conformé con echarle la papa, la zanahoria y el elote. Pero así está delicioso. Para darle un poquito más de sabor. Eso se des a su gusto. Yo ya le había puesto sal desde un principio. Así es de que le voy a poner un poquito más de caldo de pollo. Listo. Le puse aproximadamente... Le puse aproximadamente... Ok. Le puse aproximadamente unas 4 cucharas soperas de caldo de pollo en polvo. Oigan, pues que creen que este caldo ya está listo. Ya dejé hervir después de que le eché la zanahoria y la papa aproximadamente 20 minutos más para que ablandara. La carne ya estaba perfectamente bien cocinada. Y ahora he picado un poquito de cebolla. Tengo un limoncito. Y pues le pueden echar a ustedes a su gusto si les gustan cilantro. Pero bueno, ahora ya está y le voy a agregar entonces un poquito de cebolla. Y le voy a exprimir su limoncito. Y listo. Este caldito ya quedó. Recuerden amigos que si gustan ustedes hacer esta receta a la cantidad menor que yo hice, solamente tienen que poner menos ingredientes. Es decir, si nada más van a hacer 2 libras de carne o 3 libras de carne, póganle la mitad de los chiles de lo que yo le puse. Al igual también de las zanahorias y de las papas. Es conforme ustedes gusten. Yo le eché mucha verdura porque prefiero, ¿verdad? Que en el caldo lleven más verdura que carne. Pero bueno amigos, esto es todo. Espero que les haya gustado la receta. Si les gustó, regálenme un like. Y si no se han suscrito a mi canal, les invito a que se suscriban. Pues muchas gracias y que Dios les bendiga. Hasta luego.